Dicen que por las noches salió una fiera, oye Que si te ve y te agarra, oye Te deja loco Te deja alucinando como la primera vez Y te queda gustando otra vez ¿Sabes qué dice loco? Te dejaré con ganas De pedirme más y más Que te queme más y más Más y más, más y más Te llenaré de placer Hasta hacerte enloquecer Quieres esto una vez Y otra vez, y otra vez Mira tus movimientos Y muy lento te dejo sin alguien Sin alguien, baby La llama va subiendo Y eso fuego te quema muy adentro De la piel Dicen que por las noches salió una fiera, baby Que si te ve y te agarra, oye Te deja loco Te deja alucinando como la primera vez Y te queda gustando otra vez ¿Sabes qué dice loco? Te dejaré con ganas De pedirme más y más Que te queme más y más Más y más, más y más Esto quieres más, 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 más Queremos y más Esto quieres más, más, más Y más, 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 más Más, 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 más TUSTO Wise Music Wise Music